Estos doctores, además de ser endocrinólogos, son esposos, explican súper bien, los admiramos muchísimo y vamos a hablar de eso que justamente les anticipaban ellos. Sabía que a partir de los 20 años hay que controlar los niveles de triglicéridos y colesterol en sangre como mínimo cada 3 a 5 años. Y en casos donde existen antecedentes familiares como presión alta, diabetes y sobrepeso, la frecuencia de estos exámenes, atención, es de dos veces al año. Bueno, ya ustedes los conocen, ya los tenemos acá, háganos por favor sus consultas, aprovechemos también el conocimiento de ellos dos porque este tema va a ser de triglicéridos y colesterol, haciendo un apartado especial en mujeres jóvenes, lo cual también llama muchísimo la atención porque se pensaba que solamente era un tema en adultos o adultos mayores que de repente tenían que preocuparse por triglicéridos y colesterol. Bienvenidos los dos, ¿cómo están? Todo bien, muchas gracias por recibirnos. Qué lindo verlos, madrugaron mucho. Nos toca, nos toca, venimos de la zona de Heredia, entonces hay que madrugar un poco. Bonito verte Javi, mucho tiempo de nuevo. Verdad, la idea es aquí, volver y poderles acompañar siempre. Muchas gracias, y a vos también Victoria, teníamos mucho de nuevo verte. Sí, sí. Bueno, ¿qué relación hay entre triglicéridos y colesterol? Ustedes se van a ir repartiendo las respuestas, ¿verdad? Ustedes ya se entienden muy bien. Sí, tal vez podemos arrancar pensando y recordándole a la gente que cuando hablamos de colesterol y hablamos de triglicéridos, son grasas, ¿verdad? Aquí estamos hablando de las grasas del cuerpo, pero algo que se tienen que ir imaginando desde ya es que el colesterol y los triglicéridos no andan flotando ahí libres en la sangre. Si esto fuera un río, ellos no andan flotando así nomás, sino que van en unas burbujitas, en unas bolsitas que se llaman lipoproteínas. Entonces, estas bolsitas los llevan en su interior y hay diferentes tipos de bolsitas, unas que cargan más triglicéridos, otras que cargan más colesterol, otras inclusive que conocemos como colesterol bueno porque lo llevan hacia afuera a botarlo, a degradarlo. Entonces, algo ya para arrancar entendiendo es que el colesterol y los triglicéridos van a relacionarse entre sí y van a viajar en la circulación envueltas en estas bolsitas que en gente joven en particular hay que tener sus consideraciones porque esto representa opciones para el tratamiento, cuidados que hay que tener, antecedentes que son importantes. Entonces, recordemos mucho eso. ¿Qué tan normal, Victoria, es que este tema de triglicéridos y colesterol en mujeres jóvenes se haya vuelto cada vez más frecuente? Es frecuente porque con el paso de los años y con esto de la dieta occidental, alta en azúcar, alta en grasas, el aumento del sobrepeso, la obesidad, el síndrome metabólico, la resistencia a la insulina, todo esto está ligado. Entonces, es un problema metabólico muy complejo que está relacionado, todos estos problemas están relacionados y son muy frecuentes, desgraciadamente, en este tiempo. Sí, otra pregunta que uno se hace muy frecuente es, ¿qué es peor? ¿Si colesterol alto o triglicéridos alto? Díganme ustedes. Sí, ahí hay que arrancar hablando que si estamos pensando en problemas del corazón, de la circulación, derrames cerebrales, infartos, el colesterol es el que se lleva la mención más importante. Sí, porque él es el que tiene la capacidad, imagínselo como algo más pequeñito, de atravesar las células que están en las paredes del vaso sanguíneo y como están viendo ahí en la gráfica, ir formando una placa de grasa, que tal vez la placa de grasa por sí sola no es el problema, el problema es que eso se puede abrir y a donde se expone hay sangrado, hay coágulos que bloquean la circulación. Entonces, estamos pensando en infartos, el colesterol, pero Victoria, les puedo decir ahí, los triglicéridos, ¿qué es lo que más nos preocupa a nosotros? Los triglicéridos, el asunto es que son una grasa, ¿verdad?, que puede ejercer un tipo de efecto inflamatorio y sobre todo a nivel de páncreas, en el órgano que tenemos en nuestro abdomen que produce la insulina y que produce enzimas que nos ayudan a la digestión, este páncreas se puede inflamar y entonces cuando los triglicéridos sobre todo están por encima de mil, pueden provocar una inflamación aguda, repentina del páncreas y eso se llama pancreatitis y es una emergencia y la gente puede terminar en emergencias o inclusive cuidados intensivos. Bueno, y ahorita vamos a ir desglosando un poquito, regresando al colesterol, ¿por qué se dice siempre o se bautizó como un colesterol bueno y el otro como un colesterol malo? Sí, eso tiene mucho que ver con la dirección que llevan estas moléculas en nuestra sangre. Al malo lo llamamos así porque él lleva la grasa y la deja botada, imagínense lo que es, como un carretillo ahí que lleva basura y la va regando por toda nuestra circulación. Entonces al irla regando, esta suciedad de grasita que se va generando por ahí, se mete debajo del vaso sanguíneo y empieza a hacer las placas de grasa. Ahora, imagínense lo contrario, tal vez un señor o una señora que va con un carretillo recogiendo todo lo que dejó el colesterol malo. Entonces ese se llama el HDL o colesterol, bueno, que también es una lipoproteína, es una bolsita de estas que hablábamos. Entonces en ese carretillo o en esa bolsita echamos colesterol, echamos triglicéridos, pero más bien lo llevamos al botadero, a nuestras heces, por ejemplo, que es para degradarlo y que eso no quede circulando en la sangre. Entonces no es tanto que hay uno bueno y uno malo, sí lo es, pero tal vez lo importante de entender es la dirección, hasta dónde se dirige. ¿De qué depende que los niveles aumenten? ¿Cómo hago yo para tener el bueno alto? Que es la pregunta que todos nos hacemos hoy. Sí, ahí empezamos a hablar y hoy como tocamos el tema de mujeres y sobre todo mujeres jóvenes, las mujeres jóvenes por lo general tienen más colesterol bueno que los hombres, eso es una ventaja a su favor. Inclusive nosotros buscamos que tengan más de 50 miligramos por decilitro en el laboratorio. Entonces ya ser mujer es un buen parámetro, pero aquí importa mucho, mucho la genética. Si en mi casa mi mamá, mi papá también tenían colesterol bueno alto, aquí que estoy seguro nos ven en Nicoya, ahí mandamos un saludo. La gente de zonas que tienen larga vida, larga expectativa de vida, tienen un HDL más alto y también aquí entra el ejercicio. Si nosotros practicamos una actividad física frecuente, ojalá más de 150 minutos a la semana, ahí vamos a tener la capacidad de ir subiendo este colesterol bueno. Y algunas grasas saludables que también nosotros las fomentamos, el aguacate, las semillas como nueces, almendras, marañón, el aceite de oliva, no tanto tal vez para cocinar y freír, sino para consumirlo fresco y algunos pescados, también los pescados que tienen grasita, como la trucha, el atún, nos favorecen esta grasa buena. Entonces una forma de subirlo es esa mezcla, ahora entre genética, buena alimentación y ejercicio. Ahora hablemos del malo. Victoria. Bueno, el colesterol malo es complejo, pero se produce sobre todo a nivel del hígado. Tiene un factor hereditario importantísimo, probablemente sea el más importante, inclusive más que la dieta. Entonces por eso ustedes pueden ver que hay mujeres muy delgadas que tienen padres o madres que padecen de colesterol alto, que posiblemente en su familia ha habido antecedente de un derrame cerebral, de infartos, de amputaciones, ¿verdad? Por mala circulación arterial. Entonces ya esa persona lleva una carga genética muy importante para padecer del colesterol malo alto. Porque el colesterol malo es el más pequeñito. Entonces es el que atraviesa las arterias y se acumula por debajo del endotelio, que es esa capita interna de las arterias. Y entonces hay un proceso inflamatorio adentro de los tubos que llevan la sangre, ¿verdad? Y cuando esta placa de aterosclerosis, que estoy segura que muchos lo hemos escuchado, esa palabra, aterosclerosis significa acumulación de grasa en las paredes que llevan la sangre. Y cuando se da un fenómeno inflamatorio se puede romper y ocasiona la obstrucción del paso de oxígeno y de la sangre. Y eso es lo que produce un infarto y un derrame. Entonces el colesterol malo se llama malo, porque entre más pequeñito, más peligroso es porque se puede acumular a lo largo de los años. ¿Y qué síntomas? Más bien, pregunto, ¿hay síntomas, existen síntomas que nos alerten que algo está ocurriendo con nuestro colesterol malo que está elevado? Pocos síntomas, realmente, como para que nos demos cuenta que esté alto, son pocos. Más bien, cuando ya se dan los síntomas es porque ya hay problemas de circulación importantes. Por ejemplo, que ya no aguantemos hacer el ejercicio que hacíamos antes, que ya no podamos subir una cuesta, ¿verdad?, con cierta inclinación, que nos vayamos deteriorando, que nos falte el aire con el ejercicio, ¿verdad? Y lo otro que podemos ver cuando hay problemas de triglicéridos, sobre todo altos, en sangre, es que a veces hay acumulación a nivel de párpados, ¿verdad?, a nivel del ojo, a nivel del iris. Podemos ver un arquito corneal, así se llama, un arco corneal, que es acumulación de grasa en lugares donde no debería de estar. Pero síntomas, propiamente, no es tan frecuente. A veces, cuando se suben los triglicéridos y están muy altos por mucho tiempo, a veces las personas pueden decir que se sienten fatigadas, cansadas, como nubladas mentalmente, con adormecimientos, son como síntomas muy inespecíficos. Sí, aquí tengo una consulta de, doctores, de Andrea Contreras, dice, padezco de hipotiroidismo y de un tiempo para acá los triglicéridos están altos. Según entiendo, también tiene que ver la genética. Agradezco cualquier consejo. Sí, esa pregunta es súper pertinente porque nos abre el panorama de por qué una mujer joven, y asumiendo ahí que Andrea, ojalá tenga una edad que anda cerca de 20, 30, 40 años, ¿por qué ella puede tener colesterol y triglicéridos altos? Entonces, la tiroides es una de las glándulas que está relacionada en cómo se maneja el colesterol en nuestro cuerpo. Sobre todo el colesterol, ahorita vamos a hablar de los triglicéridos, pero el hipotiroidismo, o sea, andar con la tiroides lenta o el que engorda, como llaman en la calle, porque así es como le dicen, el hipotiroidismo hace que se lave menos el colesterol que anda circulando en la sangre, que viva más tiempo, se queda ahí dando vueltas. Y es el primer, primer examen que cuando vemos a una mujer joven con un LDL, un colesterol mal o alto, es el primer examen que hay que mandar la TSH para saber si existe hipotiroidismo. Con los triglicéridos, que es la pregunta que ella hace, tal vez la tiroides no tiene tanta relación, a menos que al mismo tiempo exista lo que ahora Victoria hablaba de la resistencia a la insulina, que en una mujer joven, y seguro ahora lo vamos a tocar, la mejor forma muchas veces de saber que hay resistencia a la insulina es el ovario poliquístico. Entonces aquí vean que metimos la tiroides más vinculada con el colesterol, pero también cuando hablamos de ovario poliquístico, entran a jugar un poquito el rol los triglicéridos. Y sobre todo, que estoy seguro que en casa hay un montón de gente que está viendo, cuando se toman pastillas de planificar, que había que preguntarle a Andrea si toma pastillas de planificar, sobre todo las que traen estrógenos, y yo tenía ovario poliquístico, puede que salga a la luz un poquito un valor más alto de triglicéridos. Entonces como ven, hay como muchas cosas alrededor, y que son situaciones muy frecuentes en mujeres jóvenes, entonces la razón de estar aquí hoy es hablar un poquito de eso. Y aprovechando la pregunta que nos hacía Andrea, ¿cuál es la función de los triglicéridos? Los triglicéridos son como una moneda de energía, entonces tenemos diferentes fuentes de energía en nuestro cuerpo, el azúcar, las proteínas, las grasas. Entonces los triglicéridos son una fuente de energía que se utiliza principalmente cuando ya se ha acabado el azúcar, por ejemplo, en la sangre. Cuando se nos ha bajado el azúcar en la sangre, por mucho esfuerzo prolongado, entonces pasamos a quemar grasa. Y entonces se libera de la grasa en nuestra pancita y en otros sitios, en las caderas, en las mujeres, liberamos triglicéridos como fuente de energía. Esa es la función principal de los triglicéridos. Y el colesterol es bastante diferente. El colesterol sirve más bien como una materia prima para formar hormonas. Es de las funciones más importantes del colesterol. ¿Cuáles son los niveles? Porque sí me parece importante dejarlo claro, doctores. ¿Cuáles son los niveles aceptables, tanto de colesterol como triglicéridos en personas jóvenes? Sí, si les parece, yo arranco con colesterol. Entonces cuando hablamos de colesterol total, ahí es 200 miligramos por decilitro. Con mucho cuidado, porque hay gente, sobre todo otra vez mujeres jóvenes que llegan tristes, y dice, doctor, a mí me salieron 215, estoy preocupado, denme una pastilla para bajar el colesterol. No, cuidado, porque el total, como lo dice el nombre, es una suma de los diferentes colesteroles. Entonces el total, nos quedamos con que ojalá que no sea más de 200. Pero, si lo que yo tengo es un HDL, que es el colesterol bueno, altito, funcional, que llamamos nosotros, que está trabajando, de más de 50 miligramos por decilitro, que es el número que andamos buscando, puede ser que el total no salga alto, pero porque tenemos mucho bueno, y en buena hora que así sea. Y el malo, que es el LDL, deseamos por lo general que esté, en la mayoría de la gente, por lo menos menos de 130 miligramos por decilitro, idealmente. Pero este lleva trampa, porque dependiendo de la persona que llega a nuestra consulta, le decimos, no, 130 para todo el resto está bien, pero a usted le quiero pedir menos de 100 miligramos por decilitro, menos de 70 miligramos por decilitro, inclusive en gente de mucho riesgo para problemas de corazón, menos de 55 miligramos por decilitro, que a veces eso sí, solo con tratamiento, muchas veces lo conseguimos con medicamentos. Pero entonces, el valor normal o ideal de LDL, de colesterol malo, va a depender de qué tanto yo me tengo que cuidar de un infarto. Si yo tengo diabetes, hipertensión, si fumo, si ya tuve un infarto, si tengo enfermedad del riñón, cada vez vamos pidiendo menos y menos y menos y menos del valor de LDL. ¿Y el nivel de los triglicéridos? Entonces, los triglicéridos normales llegan hasta 150. Entonces, después de 150 puede ser una elevación leve, moderada, hasta 400. Por encima de 500, inclusive, ya se empieza a ver un aumento leve en el riesgo de la pancreatitis, pero sobre todo cuando están más de mil. Entonces, ustedes pueden ver que a veces llega a la consulta alguien muy asustado porque tiene los triglicéridos en 500 o en 400, que suena mucho más que el colesterol malo, ¿verdad? En 130, en 150. Es un número mucho más grande y mucho más impresionante el de los triglicéridos. Y la gente se preocupa mucho por los triglicéridos. Pero tenemos que valorar individualmente cada persona, porque puede ser que con solo un cambio en la dieta los triglicéridos se normalizan. Y hay un cambio muy drástico con solo la dieta. Hay gente que normaliza, llega a tener más de mil valores prácticamente normales con solo cambiar su dieta. ¿Y qué sucede si pasa todo lo contrario? ¿Están exageradamente bajos? No es un problema frecuente que veamos en la consulta, ¿verdad? Eso es muy raro realmente y puede ser que suceda, más bien en todo lo contrario, el hipotiroidismo, en el hipertiroidismo, porque está uno gastando energía constantemente. Pero no es algo que veamos frecuentemente en la consulta. Ahí, perdón, Omar, el único valor bajito que nos preocupa es el de HDL, de colesterol bueno. Eso sí lo reconocemos como un factor de riesgo para infarto. Entonces, a gente que se preocupa porque le salió un asterisco porque tenía el HDL o colesterol bueno bajo, en realidad sí, sí es un tema que a nosotros nos importa porque vamos a hacer todo lo posible para subir ese HDL, que no es fácil. Y ahí, para que la gente también no se frustre tanto, perdón, porque a veces llega brava, yo hice todo y no me está subiendo el colesterol bueno. Es difícil, esto es muy genético, pero hay que impulsarlos a que el ejercicio, esto que hablamos de las grasas saludables, van a ayudar a que ese valor pueda irse levantando. Doctor, ¿es posible si sube el bueno, automáticamente baja el malo o ambos pueden estar en niveles altos? Ahí la relación más común es que cuando suba el HDL bajen los triglicéridos. La relación que existe en la sangre es que más bajo que esté el HDL va a subir más el valor de triglicéridos. Es la relación que existe. El colesterol malo, como ahora lo decía Victoria, es más una situación de producción de nuestro hígado. Entonces, se habla siempre que el 70% de lo que anda circulando de colesterol malo proviene de dentro. No es lo que yo me como en los alimentos, no es la hamburguesa, los chicharrones, no es tanto eso lo que me sube el colesterol malo. Es más, si mi cuerpo lo está produciendo en una mayor medida. Entonces, sí, la relación más común es que HDL baje y los triglicéridos suban y eso es un problema porque sí es un factor de riesgo. Verónica les dice, toda la vida he tenido el colesterol alto hereditario, hereditario, dice, o he tenido el colesterol alto por herencia, dice, de hecho, como muy poco frituras o chatarra. Pero me di cuenta que haciendo ejercicios puedo bajar el colesterol. Aparte del ejercicio, ¿qué otra cosa puedo hacer o tomar de manera preventiva? Y me parece muy atinado lo que ella dice porque usted hablaba, doctor, que con medicamentos se regula y ustedes lo van haciendo. ¿Es posible hacerlo también de forma preventiva? Sí, sí existe una posibilidad porque hablamos de un 70% que viene dentro. Eso implica que un 30% sí yo lo puedo mejorar. Entonces, sí hay números de números. Para nosotros, como endocrinos y los médicos que atendemos problemas de colesterol, 190 miligramos por decilitro de colesterol malo del LDL, habría que preguntarle a Verónica si ha llegado a ese punto, casi que es sinónimo de dos cosas. De revisar la tiroides, como hablábamos ahora, si sale normal, sí implica dar tratamiento. Que con los medicamentos, tal vez ahora lo vamos a tocar, se logran descensos importantes de colesterol. Pero pongamos que Verónica no, anda en 160, 150, que es un valor alto, pero tal vez no tan todavía indicativo de que hay que dar tratamiento. Entonces, sí, ella se puede cuidar en la alimentación y ahí lo que nos importa mucho es esa relación, ¿verdad? El bueno y malo. Entonces, sí mejorar el tipo de grasa que yo estoy consumiendo me va a ayudar en mis valores de colesterol. Ahí ya hablamos un poco de las buenas, ¿verdad? El abacate, las semillas, los pescados, el aceite de oliva. ¿Qué más bien deberíamos decirle a Verónica? Trate de cuidar o que tal vez ella se está cuidando en su alimentación y camufladamente estará consumiendo cosas que no piensa que son tan malas, pero ahí vienen. Por ejemplo, el exceso de cosas que untamos en los panes, el paté, el queso crema, la natilla, hay que tener como su cuidado con eso. Y ya cuando tocamos los triglicéridos, que tal vez ahora Victoria lo va a agregar, ahí más bien se meten los carbohidratos, las frutas en exceso, los jugos naturales, la pasta, las galletas, los panes. Eso nos va a subir más los triglicéridos. Uno piensa que los triglicéridos solo con grasa se suben, pero lo que más, más, más nos afecta a la hora que Victoria tocaba el tema de la dieta es consumir muchos carbohidratos porque son como un inicio de donde se van a formar los triglicéridos y que se permita acumular en el cuerpo de una forma exagerada si los consumimos mucho. Bueno, eso es muy interesante. Victoria, ¿qué complicaciones puede tener una mujer joven una vez que es diagnosticada con triglicéridos altos? Bueno, por ejemplo, hacia el final del embarazo, ¿verdad?, se pueden elevar todavía más los triglicéridos, ¿verdad?, es uno de los cuidados que tenemos que tener. Entonces, antes de embarazarnos, tenemos que tratar de estar lo mejor posible, lo más saludables, en el peso óptimo, ojalá si pudiéramos, o si estamos un poquito pasados de peso, tratar de bajar un 5, un 7.5% de nuestro peso total, ¿verdad?, tratar de bajar el porcentaje de grasa corporal que tenemos. Otras complicaciones, por ejemplo, entonces tenemos que cuidarnos en cuanto al tipo de anticonceptivo que usamos. Los anticonceptivos orales combinados que traen tanto estrógenos como progesterona, los estrógenos hacen que se produzcan todavía más triglicéridos desde adentro, ¿verdad?, desde dentro de nuestro cuerpo. No necesariamente que se absorban de la dieta, sino que ya nosotros empezamos a producir los demás. Entonces, optar por algún tipo de anticonceptivo no hormonal, ¿verdad?, por ejemplo, la té de cobre que conocemos, hay otros tipos de dispositivos intrauterinos para planificar, o anticonceptivos que solo tienen progesterona, que no tienen estrógenos, por ejemplo. Entonces, son de las complicaciones y de los cuidados que tenemos que tener. ¿Qué tanto sufre el hígado, doctores, cuando estos niveles ya de colesterol o de triglicéridos se elevan? ¿Se resiente? El hígado funciona como un lugar donde se deposita la grasa, en donde no debería estar. Entonces, por ejemplo, en estas personas que tienen resistencia a la insulina, en las mujeres que tienen un barrio poliquístico, que vemos que tienden a acumular grasita en la panza, ¿verdad?, a nivel de la circunferencia abdominal, hay un aumento de esa circunferencia, ¿verdad? Si nos pasamos el metro alrededor del ombligo y vemos que está, ¿verdad?, alta esa circunferencia, por encima de 88, entonces quiere decir que uno tiene un mayor riesgo de tener hígado graso. Y el problema del hígado graso es que si llegamos a tener igual una reacción inflamatoria, vemos que hemos hablado mucho de esto, de la inflamación, ¿verdad?, que es algo como muy general, pero si tenemos un hígado graso inflamado, ahora esa es la primera causa de fibrosis en nuestro país. Ya no es la ingesta de alcohol, que por cierto, el alcohol es uno de los alimentos que más van a subir los triglicéridos también. Entonces, cuando tenemos problemas de triglicéridos, también tenemos que tener cuidado en la cantidad de vino y de otras bebidas alcohólicas que consumimos. Luisa Delgado dice, siempre he tenido, doctores, mi colesterol bueno muy por debajo de lo normal. ¿Qué tan peligroso es esto?, pregunta Luisa. Ahí nosotros lo que siempre tratamos de hablar, y considerando otra vez que Luisa es una persona joven todavía, es que esto no le va a dar un problema mañana ni pasado, sino que aquí estamos haciendo una inversión a futuro, ¿verdad?, porque algo pasa con las mujeres jóvenes que antes de los 50, que es la promedio de la menopausia, tienen cierta protección. Entonces, como decía ahora Victoria, no se van a dar cuenta por síntomas, Luisa no va a sentir nada por el colesterol bueno o bajo, pero el problema es que si van pasando los años y los años y los años, ya después de los 50, 55, pueden venir algunas complicaciones cardiovasculares. Entonces, sí, tener el colesterol bueno o bajo, al final de cuentas, sí es un factor de riesgo. Pero como aquí hemos hablado antes, si nos imaginamos los factores de riesgo del corazón, como una banda criminal, ¿verdad?, y una banda que quiera asaltar una casa, si solo tenemos un delincuente, es menos malo que si tenemos 5 delincuentes, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo hacer yo si ya por genética me tocó un colesterol bueno o bajo y no hay manera de subirlo? Bueno, cuidarme los triglicéridos, cuidarme el colesterol malo, no fumar, hacer ejercicio, cuidarme el azúcar, la presión. O sea, un colesterol bueno o bajo, sin toda esa pandilla alrededor que lo acompañe para ponernos en amenaza el corazón o el cerebro, puede hacer menos daño. Es decirle a Luisa que no está todo perdido, que no se frustre, porque a veces van a consultar de nutrición o vienen de nosotros y no logran subir tal vez al valor que quisieran. Y ya eso es muy parte de su genética probablemente, y lo que puede hacer es cuidar todo lo que está alrededor para que el colesterol malo no venga y ayude a dar problemas, los triglicéridos vengan y entonces también se metan ahí en la amenaza que puede tener nuestro corazón. Y qué bien que usted lo menciona, doctor, porque recuerdo que también en algún momento le entrevisté hablando de hipertensos jóvenes. Entonces me lleva a preguntarles, ahora que usted hacía la ilustración de esos ladrones, ¿verdad? Porque puede que el combo esté completo, triglicéridos altos, colesterol y además es una paciente hipertensa y está joven. Con todo este panorama, ¿cuáles son los cuidados, Victoria? Sobre todo mantener un peso saludable, ¿verdad? Tratar de ser activas. Entonces, por lo menos dos horas y media de ejercicio a lo largo de la semana. Yo trato de decirle a la gente que intenten no tener más de dos días seguidos en los que estén mucho en reposo, muy sentados. Entonces romper ese círculo vicioso del sedentarismo es muy importante para favorecer un perfil de lípidos adecuado, ¿verdad? Para bajar los triglicéridos, para subir el colesterol bueno. El limitar la cantidad de alcohol que consumimos, entre más ejercicio hagamos, ¿verdad? Y entre mejor esté nuestro peso, mejor va a estar nuestra presión arterial, cuidar nuestra alimentación, las grasas saludables que decía ahora Javier, el aceite de oliva, los pescados que tienen bastante grasa como la trucha, el salmón, el atún, las sardinas. Esto tiene un efecto antiinflamatorio a nivel sistémico. Entonces lo que uno come a veces también puede funcionar inclusive como un tipo de medicina natural, por así decirlo, ¿verdad? Entonces estas dietas, como por ejemplo la dieta mediterránea, altean aceite de oliva en estos pescados grasosos, saludables, con estas grasas saludables, que las grasas saludables son las que suelen estar en estado líquido a nivel, en temperatura ambiente, ¿verdad? Entonces por eso es que, por ejemplo, la mantequilla, la manteca son grasas que no son saludables, entonces mejor nos pasamos aceite de oliva, aguacate. Todo esto tiene un efecto antiinflamatorio y suele ayudarnos a mantener un perfil de lípidos más favorable. Entonces básicamente mantener un estilo de vida, ¿verdad? Permanentemente, ¿verdad? Y sostenerlo en el tiempo, no es algo de una semana. Si no es de 15 días y luego vuelvo a comer como estaba acostumbrado a comer. Y perdón Omar, por la pregunta otra vez que usted hacía, un parámetro muy importante de tomar en cuenta aquí, porque usted decía, ¿quién puede tener todo esto combinado? La persona que tiene síndrome ovario poliquístico, es como la típica persona que reúne algunas de estas características. Y hay una situación ahí particular, muchas mujeres que tienen ovario poliquístico, tal vez su única preocupación es, no estoy menstruando, voy a ir a un ginecólogo que me dé pastillas y ya todo resuelto, porque vuelvo a ver la regla mes a mes. Pero tal vez estaríamos tapando ahí como el sol con un dedo, en el sentido de que dejamos atrás todos estos factores que usted estaba mencionando, y ahí es importante donde una nutricionista, la parte de psicología, que en todos estos temas es súper relevante, el apoyo que podamos dar nosotros desde el punto de vista metabólico. O sea, este combo completo, como usted lo proponía, muchas veces se encuentra a mujeres con síndrome ovario poliquístico. Entonces, que se vea esta situación también no solo como un problema del ovario, sino un problema metabólico en general. Ahora, doctor, una mujer con ovario poliquístico, ¿puede sospechar que sus triglicéridos y su colesterol están altos ya, de por sí por tener el ovario poliquístico? Sí, sí, sí. Ahí tal vez, Victoria, les podría decir, tal vez lo de la acantosis, ¿verdad? Sea una seña física, no sé si quieres hablar con eso. Sí, sí, no sé si han visto que hay ciertas personas que tienen una sombra detrás del cuello, un poco oscura, con cabecillas de venas, entonces a eso les llamamos acantosis a la sombra y acrocordones a las cabecillas de venas. Eso es una señal de resistencia a la insulina. Y resistencia a la insulina es un estado inflamatorio que nos predispone a padecer de diabetes, de hipertensión, de aumento de peso, dificultad para perderlo, problemas de ovulación, sangrados abundantes. Cuando es ovario poliquístico, muchas veces tenemos un desbalance hormonal mucho más complejo, con aumento de las hormonas masculinas en las mujeres, entonces tenemos exceso de vellos y acné. Y de hecho, ahí también se nos olvidaba mencionar, hay tratamientos tomados para acné que también pueden subir los triglicéridos, ¿verdad? Entonces, tanto los anticonceptivos combinados con estrógenos, como algunos medicamentos para el acné pueden tener efectos secundarios en unidad de los triglicéridos, ¿verdad? Y resistencia a la insulina incluye todo este síndrome, ¿verdad?, de ovario poliquístico, por ejemplo, también. Dayana Sánchez les pregunta, ¿el colesterol alto y los triglicéridos podrían provocar mi inflamación articular? Es menos frecuente. Tal vez lo que nosotros nos topamos más son manifestaciones en piel. Entonces, pueden ser hasta, se parecen como a algún tipo de espinilla o ronchitas en los brazos, se llaman santomas eruptivos. Entonces, sí son zonas donde se acumuló tanto triglicéridos que empiezan a aparecer ya lesiones en la piel. Esa es una. Lo otro que ahora Victoria mencionó, alguna gente le habla a uno más de hormigueos, nosotros le decimos parestesias, que es como esa sensación de adormecimiento, por lo general ya con valores más altos, pero no, dolor articular así como tal, no es uno de los principales factores que veamos cuando esto sube, a menos que de fondo hayan ya otras condiciones reumatológicas como el lupus o la artritis, donde se dan tratamientos que nuevamente también pueden subir esto. Los esteroides que son muy famosos en gente que tiene problemas de articulaciones, la prednisona, la dexametasona que se inyecta, son medicamentos que también hay que tener cuidado. Aquí en Costa Rica es súper común que si usted está resfriado va a la farmacia y le ponen la parejita, le llaman, ¿verdad?, para los dolores. Bueno, si yo tengo problemas de triglicéridos o colesterol y fui, me inyectaron esteroides, tengo que tener cierto cuidado porque pueden haber elevaciones sobre todo de triglicéridos también. Doctora, le pregunta Rosa Castillo, ¿es posible desarrollar diabetes si hay niveles elevados de triglicéridos? Bueno, no es que los triglicéridos lleven a diabetes, pero son una manifestación ambos de resistencia a la insulina. Entonces, cuando hay resistencia a la insulina, y eso quiere decir que la insulina que nosotros producimos, nuestro páncreas no funciona adecuadamente o el cuerpo tiene que producir de más para que no se suba tanto el azúcar en la sangre, la insulina también hace que se interioricen los triglicéridos hacia la grasa. Entonces, se puede elevar tanto el azúcar como los triglicéridos y ambas son una manifestación de resistencia a la insulina. Entonces, por ejemplo, otra causa de triglicéridos altos es tener una diabetes que no está bien tratada o una diabetes que está descompensada. Entonces, a veces, más que dar fármacos solo para los triglicéridos, lo que tenemos que hacer es controlar el azúcar y bajar los niveles del azúcar en sangre. Pregunta por acá, doña Lucía Durán, que qué tan cierto es que la alobastatina es realmente mala. ¿Cómo bajar los niveles naturalmente? Bueno, que he dicho que... Se rieron ambos, así que pienso que esta pregunta se las hacen siempre. Todos los días. Todos los días, porque si uno se pone en Google, pone alobastatina, le van a salir un montón de cosas que son malísimas, ¿verdad?, para la salud. Y no, aquí lo más importante y el primer mensaje es que si nosotros decidimos dar una estatina, que ahorita vamos a hablar, es un grupo de medicamentos, es porque realmente lo que queremos es reducir el riesgo de problemas cardiovasculares. O sea, el concepto que se tiene que llevar, doña Lucía, la gente en general, es que nosotros no damos una pastilla para bajar el colesterol. Sí, o sea, en el término inmediato es lo que vamos a lograr, pero es más pensando en el futuro evitar un riesgo, un infarto, un derrame. Y esto nos lleva a dos cosas. O sea, que mucha gente lo que hace es que la toma tres meses sí, tres meses no. Tres meses sí, tres meses no. Yo le pongo a la gente que esto es como que usted se vaya tres meses a Punta Arenas y sí, dejó puesto el candado. Se va otros tres meses a Limón, no lo pongo. Me voy a Punta Arenas, me voy a Limón. O sea, dejar la casa insegura, diéndose tres meses, está bien. Puede ser que de pura casualidad no se le metieron a robar cuando estaba el candado puesto, pero si volvieron a llegar y no estaba, ahí sí, entraron los ladrones, ¿verdad? Entonces, estos medicamentos son para mantenerlos muchas veces durante toda la vida. Entonces vienen y nos dicen, bueno, pues eso me va a dañar los riñones, me va a dañar el hígado. No. El efecto adverso tradicional de estos medicamentos son problemas musculares, y eso sí hay que decirlo, pero por dicha la tasa de eventos serios a nivel muscular son sumamente bajos. Si hay gente que definitivamente al sentir dolor, como si hubiera hecho mucho ejercicio al día siguiente, uno siguiente, ¿verdad? Por lo general como cierto dolor o molestia, eso puede generar los medicamentos, sobre todo a nivel de pantorrillas, a nivel de hombros, a nivel de caderas, es algo que sí se puede ver, pero a veces ajustamos dosis, cambiamos de estatina, ahí doña Lucía habla de lovastatina, pero tenemos la rosuvastatina, torvastatina, que inclusive son más potentes. Entonces, opciones hay. El cuidado es no verlo como un medicamento que me amenace. Solo, hoy que estamos hablando de mujeres jóvenes, sí hay una razón para pararlos, y es que yo me di cuenta que estoy embarazada. Las estatinas no se deberían utilizar en el embarazo. Entonces, ahí sí le damos la razón. Si una mujer joven tenía problemas de colesterol, estaba tomando estatina, si se da cuenta que está embarazada, se suspende. ¿De qué depende, doctor? Que ustedes receten una estatina u otra. De la potencia, que yo creo que ahí Victoria puede hablar, ¿verdad? Que hay unas más potentes que otras. Sí, dependiendo del contexto del paciente. Por ejemplo, si es un paciente diabético, o una paciente joven hipertensa, ¿verdad? O que tiene antecedentes familiares con derrames e infartos, ¿verdad? O que abuelos, papás, tíos han tenido derrames e infartos, nosotros preferimos elegir el medicamento más potente para bajar el colesterol, porque entre más lo bajemos, más reducimos el riesgo de sufrir un infarto y un derrame a largo o mediano plazo. Entonces, depende sobre todo de eso, de qué tan altos estén los niveles de colesterol y cuáles son mis antecedentes familiares y mi condición general de salud. Y los triglicéridos, pues, depende. Elegimos darles tratamiento, sobre todo cuando están por encima de mil. Cuando están entre cuatrocientos, quinientos y mil, tenemos que valorar a cada persona individualmente, porque si es una persona diabética que tiene un aumento en el riesgo de infartos y derrames, a veces vamos a preferir darle prioridad a ese colesterol. Y además, el tratamiento para el colesterol y las estatinas, igual van a reducir un poquito los niveles de triglicéridos. Entonces, hay que empezar a establecer prioridades y explicarle al paciente cuáles van a ser los pasos a seguir y en qué consiste el seguimiento. Muy bien, entonces uno va, Se hace el examen de sangre y se da cuenta que tiene colesterol y triglicéridos altos. ¿A dónde va uno? Digo, ¿cuál especialista lo atiende? Sí, la gran ventaja es que un buen médico general está muy preparado para tratar esto. Ahora que usted hacía la pregunta, es muy pertinente, ¿cómo escogen el tratamiento? También depende, porque algunos se metabolizan por el riñón, otros por el hígado. Hay interacciones de medicamentos que tratamos de evitar porque pueden haber más efectos adversos. Pero es un buen médico general, debería saber. Si no, existe también la parte de opción, de consultar a endocrinología, medicina interna, que por lo general van a manejar estos números también. Hay muchos ginecólogos, por dicha, o ginecólogas, que se han interesado por este tema. Entonces, es muy pertinente, pues son mujeres jóvenes, van a llegar ahí. Y nada más le debí una respuesta a doña Lucía, que preguntaba si algo natural. Pues natural, mucho se va a hablar del omega-3. El omega-3 sí es de las cosas que tiene estudios científicos que dicen que funciona para bajar los triglicerios. Ahí el cuidado es la dosis, que por lo general tienen que ser cantidades grandes de omega-3 para lograr bajar los triglicerios. Entonces, se puede, eso se vale. Ya dijimos en qué comidas se consigue, que son esas grasas saludables que hablamos, pero también existen capsulitas de omega-3. Ahí el cuidado, cuando las vayan a comprar, es que verdaderamente les garanticen que viene un buen omega-3 y que a veces la cantidad de capsulitas que hay que tomar es alta. Entonces, hay gente que parece chiste, pero no es en serio, como que si ya toma mucho, tiene un aliento a pescado, como un eructo a pescado y eso ya les molesta, entonces hace que tengan que tomar menos. Pero opciones como esas hay. Pero qué bien que usted dice que pareciera alta porque a mí me enviaron, doctor. Pero dice, dos en la mañana, dos al mediodía y son tamaño frijol, ¿verdad? Y dos en la noche. Entonces, uno piensa que es demasiado. Sí, bueno, y que he dicho que Omar es un ejemplo, ¿verdad? Yo digo esto, una persona joven como las que estamos hablando hoy. Sí, el omega-3 y en su interior lo que más he estudiado es algo que se llama EPA, E-P-A, y aquí no estamos haciendo ninguna publicidad, sino que así se llama el omega-3 principal. Uno lo que busca cuando va a la farmacia a comprar estos medicamentos o a algún sitio que vende medicinas naturales, si son de calidad, ¿verdad? Uno buscaría. Tiene que tener suficiente de ese EPA. Ojalá, lo ideal es que estamos diciendo que esto trae un gramo, que son mil miligramos. Ojalá que más de la mitad sea lo que trae esto de EPA. Y por eso es que a Omar le mandaron seis. Ustedes ponen a contar, más o menos, si trajeran la mitad serían como tres gramos de EPA. Y si lo juntamos con la comida que estábamos hablando ahorita, eso es lo que ha mostrado que logra bajar como valores de triglicéridos, subir el colesterol bueno, y en gente de alto riesgo le puede ayudar también en la parte de evitar eventos cardiovasculares. Como todo, y esto es un mensaje, porque sé que aquí se habla también mucho de medicamentos naturales, también los medicamentos naturales hay que tener su cuidado con el omega-3 en gente que está anticoagulada o que ya ha sangrado antes a nivel digestivo, puede favorecer un poco la presencia de sangrados. Entonces, sí tener ese cuidado. Y siempre que vean un medicamento natural, tiene también efectos adversos. Hay que saberlos conocer para poder responder adecuadamente si algo de eso aparece. A ambos, muchas gracias. Siempre es un gusto. Victoria, tal vez para cerrar, que me queda una pregunta ahí. ¿En cuánto tiempo de llevar tratamiento ya se me corrigen esos niveles altos? A nosotros nos gusta revalorar a la gente más o menos seis a ocho semanas después de iniciar un tratamiento. Un tratamiento farmacológico formal, pero con modificación de estilos de vida, por ejemplo, ejercicio, dieta, en tres o cuatro meses deberíamos estar viendo no una normalización, ¿verdad?, estricta, estricta, pero tal vez sí una mejoría. Entonces, dependiendo de cada persona, le damos un chancecito más. ¿Algo que agregar, Javi? No, pues que estos son cosas muy frecuentes que no se asusten cuando vean el resultado de los laboratorios y un montón de asteriscos, porque la gente siempre suele decir algo, doctor, soy una bomba de tiempo. Y ahora sí, me salieron todos con asterisco. Bueno, eso lo podemos atender y la gran noticia aquí, el buen mensaje que podemos dar es que todo esto se puede prevenir, se puede atacar a tiempo y puede provocar que nosotros evitemos estos eventos cardiovasculares que tantos nos preocupan. O sea, sí son situaciones tratables y rápidamente mejorables si hacemos el cambio que Victoria les proponía. Muchas gracias. Gracias. Cuando ustedes tienen alguna consulta médica, ¿qué hacen? ¿Se consulta el uno al otro o qué? Sí. Y la gente nos pregunta, ¿ustedes hablan del trabajo en la casa? Y sí, muy frecuentemente. A veces Victoria me corrige, a veces yo le puedo aportar algo ahí. Qué bonito. Hacemos sesiones en la casa. Sí, de aprendizaje. Muchas gracias Victoria Mora y Javier Calvo son endocrinólogos y esposos. Si usted desea contactarlos, le ofrezco dos números, 2560-3275-4701-1916 y sé que hay una página que ustedes me van a decir. Sí, ahí la vi que estuvo saliendo en pantalla. Ok. Es endocarecr.com. Ahí va. Qué amable. Nos dieron el gusto. Sí, tenemos un colega. Ahí le mandamos saludos al doctor Francis Riz, que también está con nosotros. Y la idea es eso, como un grupo, poder atender a diferentes poblaciones. Ahí, si tienen el gusto de visitarnos, dejarnos alguna consulta, vienen los lugares donde damos la consulta también. Hemos podido colgar algunos videos. Pues ahí totalmente, no entres a responder a cualquier situación que tengan. Endocare. Endocarecr.com. Ay, ¿qué estampa se veía en esa fotografía? Ah, bien, la arreglaron, Photoshop. Qué caché. Muchas gracias, feliz semana para ambos. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.